Siéntete plamenco gitano, que yo te canto de corazón Esto lo hago por vosotros, mientras le llamo a mi familia lo que quiero yo Siéntete plamenco gitano, que yo te canto de corazón Esto lo hago por vosotros, mientras le llamo a mi familia lo que quiero yo Siente, siente, siente el flamenco, siente, siente, siente mi canto Siente, siente, siente mi ritmo, siente, siente mi voz Siente, siente, siente el flamenco, siente, siente, siente mi canto Siente, siente, siente mi ritmo, siente, siente mi voz Te subimos pa' la fiesta del barrio Cantando y bailando, pa' cantando y gozando Vámonos subimos pa' la fiesta del barrio Pa' que bebiendo y cantando, pa' que cantándote al sol Esa morena que quiero yo Está bailando en el barrio Esa morena que quiero yo Está bailando en el barrio Con la luna, con el sol Esa morena me la llevo yo Con la luna, con el sol Esa morena me la llevo yo Siente este flamenco, gitano Ay, yo te canto de corazón Que yo lo hago por vosotros Mi gente me la llama, mi familia, lo que quiero yo Que yo me mato por mi hermano Y es que los chinches aquí estamos Y aquí mandamos Y así lo vivo yo Siente, siente, siente el flamenco Siente, siente, siente mi canto Siente, siente, siente mi ritmo Siente, siente mi voz Siente, siente, siente el flamenco Siente, siente, siente mi canto Siente, siente, siente mi ritmo Siente, siente mi voz Siente, siente, siente el flamenco Siente, siente, siente mi canto Siente, siente, siente mi ritmo Sientelo Siente, siente, siente el flamenco Siente, siente, siente mi canto Siente, siente, siente mi ritmo Sientelo Gracias por ver el video.